Nosotros nos dijeron que iba a venir la policía a escoltarnos, para sacarnos. Yo no necesitamos escoltar. ¿Y saben por qué? Porque estamos trabajando para nuestro pueblo, para nuestra gente en Long Island y gratis. Valga la aclaración. Ustedes han estado aquí por amor a nuestro país. Así es que era justo que nos dejaran terminar de atender a todas las personas que estaban ahí. Lamentablemente, nuestras disculpas para ustedes y no se pudo. Pero esta es una nueva experiencia. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo habló, porque el pueblo votó, porque el que pudo ejercer su voto, lo hizo. Y lastimosamente, yo no puedo dar números, pero quiero decirles que lo que el pueblo habló fue grandioso. ¡Ugale! 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 Como ya lo estamos trabajando para el Tribunal Aoní, ya no podemos... ¡Ya se pueden expresar! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¿Y no fue la razón por la que no dejaron votar? ¿Por qué? Porque la compañía que ellos... la compañía que tenía el recuerdo de los votos, que tenía las máquinas y la tecnología, ellos cerraron a las 5 de la tarde. Mire, yo de Persilvania vengo, mire. De Persilvania vengo. Vea, vea, el hombre. De Persilvania vengo. De Persilvania vengo. No pudo ejercer su voto. Este es otro detalle. Para que me vengan... Ahora, díganme... ...que venimos de Waiflame, de Juncker, de Brooklyn, de Bronx, de muchos lugares. Esto fue nuestra primera fiesta cívica en el exterior y no lo hicimos mal. ¡No! ¡No! Entonces, ¿qué pasa? Son experiencias. Y esperamos que para las próximas elecciones esto esté mucho mejor porque nos lo merecemos como diáspora, como pueblo salvadoreño. Dentro de 5 años, todo lo que no pudiesen votar en esta fiesta es 5 años más. Porque hemos dado más para ustedes. Y no lo cansemos. Tenemos que continuar con eso. ¡Sigamos con la fiesta de la victoria! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos, señores! ¿Ya vieron? ¡Muchas gracias! Sí, ya entendimos que vino la policía a echar a los que estaban pues encargados de... ¿Qué quieres? ¡Pizza! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Así que nos vamos despidiendo. ¡Muchas gracias! Nos vamos despidiendo, señores. De este último video, de esta jurda. Vamos a irlo a pasar todo en vivo y vamos a ver qué comenta la gente. Vamos a hacer lo posible de subir estos videos lo más pronto posible para que ustedes puedan ver todo lo que sucedió. Fue algo terrible. Se cagaron más de 1500 personas sin ejercer el voto. Entonces vino la policía, vinieron los bomberos, todos se enojaban. Pero aquí estamos. El señor del local dice que no le quisieron pagar el resto. Bueno, los vamos despidiendo. Un saludo a todos los que estuvieron en vivo. Los vamos despidiendo de este lugar y de este video. Un saludo a todos los suscriptores. y todos los que se suscribieron en este día porque mucha gente pidió cómo se llamaba el canal de YouTube gracias a todos los que estuvieron presentes vamos a documentar todo esto para que el presidente Nayibu que le vea que sacaron a los que estaban sentados en la urna vigilando el voto con la policía de Soho mira, la policía tuvo que venir a este lugar para poderlo retirar porque todo el mundo tenía la esperanza que íbamos a poder terminar de ejercer el voto pero finalmente no se pudo pues fue increíble y hubieron personas que tuvieron hasta 6 horas aquí tratando de dar su voto pero el hombre explicó y dijo que las personas que habían encargado de rentar el building no quisieron pagar otras 4 horas más que era lo que se necesitaba para terminar de dar este voto y también pues la compañía que estaba ejerciendo electrónicamente dicen que cerró a las 5 pues dejó todo este montón de gente sin poder dar el voto sabíamos desde temprano que algo así iba a suceder que no iban a poder culminar con la tarea de poder hacer que todas esas personas que eran más de 1500 personas que quedaban para poder ejercer su voto gracias amigos gracias a todos un saludito y de aquí nos despedimos con este corto video para toda la diáspora de todo el mundo un saludito al gordo soya verdad y un beso como dice el gordo en la rosca adiós amigos gracias